¡Suscríbete al canal! 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 Pero vaya puntería. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sí ok chupado ya está chelitos chelitos d 2 A 4 Madre mía, no he imaginado que hubiera tantos bicharracos por aquí. Genial. Se me acaba de ocurrir un aguante. Hola tantito. Joder, ¿en serio? Qué puta suerte he tenido, que estoy ya en nivel alto. Me he quedado solo una gana. Solo hemos encontrado la llave, pero, por bendita suerte que parezca... Bien. No puedo imaginar qué cojones debe de haber aquí dentro. Me he quedado. 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 Bueno chicos, en el siguiente vídeo, empezaremos con una misión muy chula de Preston. Me he quedado. Me he quedado. Me he quedado. Me he quedado con un cañón para poder defender los asentamientos. Y acto seguido ya podremos comenzar otra vez las misiones de Shawn, con nuestra coleguita Nick Valentine. así que nos vemos en el siguiente vídeo chicos, agur y a fliparlos, chao